Bajo el entendido de que la sostenibilidad se ha posicionado como un no negociable dentro de la producción lechera, Traunutrition y Kemin desarrollaron Intelliopt, una línea de hidroximinerales única en su clase. Pero en realidad uno debe referirse a ellos como nutrientes, no como minerales no como suplementos. La inorganicación, particularmente los sulfatos, son soluble en agua. Lo que hace ellos ser más reactivos en feed. La IntelliBondes no son soluble en agua a ningún nivel. Los beneficios de Intelliopt son el producto de distintos procesos, investigación y tecnología, resultando en herramientas de renombre internacional que cumplen con los más altos estándares de calidad en materia alimentaria y medioambiental. Por ejemplo, el cromo. El cromo tiene una serie de funciones a nivel genético. El cromo prende o apaga la expresión de un gene. Y ese gene puede ser que activa producción de leche, que activa alimentación, que reduce la pérdida de peso. Además de que es una tecnología que también apoya la parte de sustentabilidad, pues ambientalmente también es amigable. De esta forma, Traunutrition y Kemin buscan dar seguimiento a su compromiso de apoyar y acompañar a la ganadería mexicana. Es un ingrediente o una herramienta muy atractiva, hablando económicamente, que se puede implementar y eso nos ayuda a asegurar de que la nutrición sea adecuada con un precio que consideramos que sea atractivo para poderlo implementar. O sea, sí tenemos un retorno económico importante porque no mermamos la productividad de los animales y sí bajamos el costo de la ración con el uso contra minerales orgánicos. Con el objetivo de continuar siendo un aliado clave que fomenta el crecimiento, la productividad y la eficiencia dentro de los establos, siempre con una base sostenible. Primero, uso Intellivun, lo recomiendo siempre, por lo mismo, además darle su tiempo, tener números claros y vamos a ver el costo-verificio rápido, tres, cuatro meses vamos a ir viéndolo. Yo diría que primero y más, la sustentabilidad no es una palabra escena, y no es una palabra maldita. A veces conflamos eso con los producciones que tienen que hacer algo extra que les va a costar dinero. En donde estamos hoy, estamos realmente interesados en mejorar las eficiencias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!